Pues nada, son casi como las 5 de la mañana ya casi, así que bueno, este es mi nuevo modo de vida, no sé hasta cuándo. Buenos días, perrunos y perrunas, bueno, no tendré ni puta ganas de grabar hoy, pero me he quedado pensando así, digo, coño, no grabo ningún día de esta semana, así que, que me vale, digo, voy a grabar aunque sea uno, una semana de loco, vale, o sea, ayer acabé de currar, o sea, de hecho, buenos días, más o menos, ¿no? O sea, son las 1 y 20. Ayer acabé de currar como las 4 de la mañana, en el caso, entre que me acosté y tal, las 5, en fin, entonces, nada, hoy sábado, toque cardio en ayunas, me he tomado como siempre aquí en la caja de los suplementos, 202 miligramos de cafeína y 400 de EGFG. Y ahora, pues nada, me voy a hacer cardio en ayunas y ya luego os cuento. A tope hostias, creo que sí. Bueno, cardio finalizado, me he hecho una mierda, me he hecho un trapo ya, por joder, se nota. Así que nada, bueno, ahora os cuento. Que me había encontrado con un colega y estaba feo, ¿no?, que lo grabara y eso, y digo, voy a hablar con él, coño, está feo pasar de largo, así, ¿no? Así que eso, que nada, ahora con los nuevos horarios a 6 de comidas y eso que iré haciendo, porque voy a tener que reestructurar mi vida, o sea, hasta ahora curraba en una tienda 5 horas al día, en horario normal, de persona normal, ahora curro en un barrio poniendo copas, curro de 7 de la tarde a 3 de la mañana, o sea, entre que termino y tal, y recogemos y yo a casa y tal, y me acuerdo a las 5 de la mañana, así que toca volver a retocar los horarios de comidas y tal. Eso sí, lo que sí noté ayer, que hice una estimación así de lo que gasté extra, en cuanto a, solo el nivel de pasos, 400 calorías más mínimo, o sea, porque si normalmente daba como 20.000 pasos al día, ayer fueron mínimo 30.000, o sea, y aparte luego, lo que es el trabajo en sí, que es físico, en unas 200 mínimo, o sea, que esos días tendré que subir unas 600 calorías o así, más o menos, o sea, si venía consumiendo a razón de 2.400 al día, pues los días de curro unas 3.000 o así, si no, 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 de hecho ayer llegué con un déficit brutal, ¿no? O sea, que de hecho podía haber metido incluso algo más de comida y tal, pero llegué tan cansado, llegué con todo hecho ya, la comida así, que dije, bah, digo, ¿para qué a tomar por culo? Digo, eso sí, consecuencias de eso, llego ahora mismo con una de ayunas y habiendo corrido y tal, llevo un hambre del carajo, así que voy a hacerme algo de desayunar, y bueno, estos días, si no estoy contestando los comentarios, eso que dejáis en las redes sociales, en los vídeos y tal, y si no estoy subiendo mucho contenido nuevo, es por eso, ¿vale? Porque voy súper pillado, voy pillado a tope, es decir, entre trabajo, estudios, luego también en las asesorías, entrenamiento, luego aparte, bueno, vida social, ahora mismo poca, pero algo que salgo ahí también, pues oye, se me va, entonces apenas duermo tampoco, entonces, y la sesión de fotos que viene ya, o sea, definiendo ya, secando a tope, en fin, es una puta locura, así que eso, bueno, espero que lo entendáis, voy a hacerme algo de comer, coño, aquí llegando a casa, os enseño ahora, bueno, desayuno, yo qué sé, son las dos y media, comida uno. Bueno, lo dicho, comida uno, porque, bueno, o sea, que ahora es ya, o sea, a las 4 menos 10 de la tarde, ni desayuno ni comida ya, por la hora que, bueno, comida uno, simplemente, postcardio, en ayunas, ya sabéis, y en un rato nos vamos a entrenar también, más y tortita de avena, sabor donut, esa de ahí, 400 mililitros de claras de huevo, 100 de harina de avena, sabor donut, 150 gramos de queso fresco batido desnatado, eso para la tortita y de topping, lleva 20 gramos de proteína whey, sabor chocolate con nueces, Kinder bueno, porque sabe a eso, con un poco de agua, a modo de crema, y 10 gramos de ese chocolate, 99%, también así fundido, y por encima 5 gramos de coco rallado, nada, paso con, vale, aparte, luego me tomo, justo antes de salir al gimnasio, los 7 gramos de citrulina malato, los 2 gramos de betalanina, y ya está, bueno, y ahora también el gramo de omega 3 invisible, ya sabéis, que nunca lo veis, pero siempre me lo tomo, corto, os enseño. Y así queda, yo creo que es la mejor tortita que me ha salido en mi puta vida, en serio, ha quedado de puta madre, tersa y ya ves, el grosor y no sé qué, y mirad que puta pintaza, en serio. Bueno, para dentro que hoy, hoy hay hambre, tope. ¡Gracias! 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 Jutipo. ¡Gracias! Comida número tres, la que sería normalmente al almuerzo. ¡Joder! Tengo el ritmo circadiano. Perfectamente, digo. Totalmente jodido. En serio, me siento hasta mal. Es como que hago almorzando hasta ahora. O sea... 9 y media, ¿vale? O sea, es como... No sé. Espero que esté enfocado, creo que sí. Es una sensación muy rara Bueno, eso, porque tengo el ritmo circadiano alterado Entonces, es como, bueno, yo qué sé Hay que adaptarse, es lo que hay 100 gramos de... Qué bien se ve, coño, con esta luz 100 gramos de lechuga de ceber Esa, ensalada 100 gramos de lechuga de ceber con un poco de salsa picante sin calorías De sala de valentina Carrefour, al campo, ya sabes Carrefour, únicamente, mentira Qué arte decorativo, joder, por mi madre En serio 250 gramos de calabacín 200 gramos de ternera 60 gramos de aguacate con sal marina Y pimentón picante a modo de guacamole Y ya está Ah, vale, y el gramo de M3 es invisible Pa' adentro, va Por cierto, sí, me he afeitado Que estaba en modo matusalén ya Y he sacado una viki, o sea La gata He sacado una viki de aquí, ¿sabes? En fin A comer La tía, en serio, la piel se está pegando Pero de cojones, eh O sea, no sé si se aprecie bien Pero aquí en directo Increíble ya como se va pegando Las anillas ahí y eso Joder No importa yo A ver Aquí A ver si se aprecia bien ¿Veis así? Sí, yo supongo No, no estoy viendo un carajo, ¿vale? Pero bueno El tuyo que sí, que algo Todavía queda, pues eso Un mes así, más o menos Tres semanas Joder Bueno, va la cosa bien Va la cosa bien Vamos a merendar algo Voy a merendar Voy a comer algo Porque son 12-25 Básicamente Comida Comida 4 Tortilla Tortilla de atún al micro Con 150 ml de clara de huevo 30 gramos de atún clara natural 200 gramos de tomates cherry Y 20 gramos de guacamole picante Que me quedaba desde el comercial Que por gastarlo ya Ha sobrado un poco Pero estaba ya pocho Así que 20 gramos Que es lo que ha caído 19 en concreto Y esto Joder, cómo me lío He tomado por culo Y lo tiro ya Y gastando a mi herduza Que tengo que gastar O sea, entre el queso de cabra Y cosillas así que me quedaba Bueno Comida 5 Serían 200 gramos de espinacas 20 gramos de pan guasa De centeno integral Que este se ha roto Pero no lo voy a denigrar Así que se come igualmente Evidentemente Es coña Vale 200 gramos de pechuga de pollo Con Ahí lo que ves Ahí que le he hecho Una especie de sofrito ahí Con la cebollita Que habrá unos Ha pesado 14 gramos en concreto Vale 15 O 20 Yo que sé La cebolla en realidad Y menos en esa cantidad Tampoco hay que tenerla muy en cuenta Y una especie de crema Que le he hecho aquí Vale Que eso luego lo voy a untar aquí Con el pollo eso Que le he hecho con 50 gramos De requesón desnatado Y Jengibre y eneldo Muy toda esa mezcla En serio Para los pescados sobre todo Sabe de puta madre Esto Multivitamínico Y gramo De omega 3 Eso es Última comida del día Comida 6 Precama 30 gramos Mousse de fresa O sea Mousse de fresa Es hecha con 30 gramos de caseína micelar Sabor fresa Con agua Un poco de agua 4 gramos de coco rallado Y además Eso de ahí Que son 20 gramos De cacahuetes Esto se mezcla Y tal Y queda súper bueno Así que nada Como siempre Ah 700 miligramos De magnesio Pues nada Son casi como las 5 de la mañana Ya casi Así que bueno Este es mi Mi nuevo modo de vida No sé Hasta cuándo Pero yo qué sé O sea Para que lo sepáis Simplemente Por si os interesa saberlo y tal Un día más en mi dieta Estéis a dejarme comentarios En un vídeo Tío O sea en Youtube Bueno además también en Instagram Y de verdad Os lo agradezco Pero con el puto corazón Sabes En serio O sea Fue alucinante De hecho Uno de los comentarios Me llegó de tal forma Que es que Coño Me lo he impreso Y lo tengo que colocar en mi cuarto Porque Coño Es que es motivación más mil ¿Sabes? Me dio una rayada Así un día que me dio Porque ya ves que yo así Normalmente estoy contento Y eso y tal Y con motivación así arriba Pero coño Me dio un día así de rayada Empecé a escribir Y eso y tal Así medio por ahí Por reflexionar así un poco Un poco de bajón Un poco de pre O sea Cosas que pasan Y coño O sea Un subidón de verdad Muchísimas gracias En serio Es que no tengo palabras Para el apoyo que me dais De verdad No sé qué coño he hecho Así que eso En serio Muchísimas gracias De verdad De verdad De verdad De verdad Me ayudáis en la vida Y ahora que estoy Seguido apurando Y demás En definición Que se pasasen más putas Ni imagináis el apoyo Que tengo con vosotros Desde luego Como se dice en mi tierra En Sanlúcar de Barrabeda Tengo un cielo ganado con ustedes En serio No Muchísimas gracias De verdad No tengo más que decir Así que eso Que Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre Tope hostias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.